la participación del asambleísta Israel Cruz. Al pueblo ecuatoriano y por ende a todos los trabajadores y respaldar a ellos en el accionar del trabajo. Lamentablemente debo decir de que una empresa llamada Eco Cerámica de la ciudad de Riobamba en estos momentos de crisis ha despedido a 130 trabajadores de su institución. Caso que no debería haber hecho. Indudablemente debemos poner en ese proyecto de ley que prohibido la destitución del puesto de trabajo de los trabajadores ecuatorianos. Debo manifestar en segundo lugar, invitar muy cordialmente al gobierno nacional que tome estas sugerencias. Que en un momento de crisis hay que tomar tres razones de actuación. Ahorro de dinero, optimización de recursos y más trabajo. Indudablemente estas son sugerencias como ciudadano ecuatoriano y como asambleísta de la República del Ecuador. Es meritorio recordar que las leyes, y siempre he manifestado yo, las leyes no deben tener el espíritu de alguna tienda política o de algún gobierno que esté de turno. No, una reforma a la ley, una evitación de ley nueva, debe estar al servicio y al espíritu de los ecuatorianos. ¿Para qué? Para solucionar justamente las necesidades, las aspiraciones y los problemas existentes. Ese debe ser el espíritu de esta ley. Para llegar yo a mis puntos de vista expuesto en la Comisión de Desarrollo Económico, debo hacer un análisis, tomar dos escenarios en lo que el país ha estado viviendo y ha vivido en estas décadas. La década anterior con una excesiva deuda externa que según las palabras del señor presidente llega a los 75 mil millones de dólares y sin tomar en cuenta la deuda interna que tiene aquí en el país. Cuando un hogar está endeudado no puede superar. El tamaño del Estado es obeso, es grande, que sólo para financiar este gasto se necesita alrededor de 900 millones de dólares. Esto significa un gran esfuerzo del pueblo ecuatoriano para mantener la burocracia. Luego, tenemos el mal que azota a todos los países del mundo. La corrupción debe terminarse en el Ecuador radicalmente para que no se hagan ricos los que se hicieron ricos a causa del sacrificio del pueblo ecuatoriano. Ese dinero tendrá que recuperarse ¿para qué? Para invertir en el mismo pueblo sagrado de nuestro país. Y ahora me voy a referirme sobre el terremoto que lamentablemente sufrió el Ecuador el 16 de abril del 2016 que todavía no han sido solucionadas las aspiraciones de los manavitas. Muchos ciudadanos no tienen las viviendas que se perdieron. Muchos ciudadanos manavitas no recuperaron su negocio, su emprendimiento. y ahí está una deuda de la década pasada. La hoy voy a referirme al escenario actual. La caída del precio del petróleo nunca visto en la vida de la República del Ecuador. Bajar a una cifra cero y bajo cero. La ruptura del oleoducte ecuatoriano. ¡Qué pena! En estos momentos de crisis la naturaleza tuvo que intervenir ahí. ¡Qué pena! Las arcas fiscales del Ecuador en cero su liquidez y hoy la presencia de esta pandemia llamada coronavirus que nos está azotando y asustando a todo el mundo. Este virus ha causado la crisis mundial. Y otro factor negativo con un presupuesto del Estado aprobado con un déficit más o menos de seis mil millones de dólares. esto significa que aprobaron el presupuesto cuando no había financiamiento para estos gastos. Por lo tanto yo quiero solicitar muy comedidamente al presidente y a las autoridades económicas hacer un reajuste de la economía y del presupuesto del Estado de acuerdo a la realidad en que estamos viviendo. según la OIT a causa del COVID-19 desaparecerán solo en el mes de abril y hasta junio de 195 millones sus puestos de trabajo personas a tiempo completo en el mundo y en el Ecuador ya estamos viendo esa realidad. en estos momentos de crisis no podemos hablar que soy de tal partido que soy de esto no el pueblo ecuatoriano necesita soluciones a los políticos y nosotros tenemos que dar esa solución para que el gobierno ponga en aplicación de esa ley pero una ley que vaya a solucionar los problemas con un sentimiento de equidad sin tocar a la clase más desposeída y a la clase media pero sí nosotros los asambleístas entiendo que muchos de nosotros estamos con ese espíritu de que de nuestro sueldo tenemos que compartir al verdadero pueblo ecuatoriano para que de esa manera en algo podamos colaborar en la solución de este problema porque si no somos parte de este problema si no nos unimos positivamente si no somos preactivos en solucionar esta deuda esta crisis perdón nos hundimos hay que ayudar a solucionar el problema hay que ayudar a solucionar esta crisis por lo tanto yo quiero manifestar que como parte de mi propuesta he pasado a la comisión económica de desarrollo en esta ley de que aquí tenemos que mirar aquellos que nunca han pagado impuestos y si han pagado no han pagado verdaderamente los impuestos yo he escuchado toda esta década pasada que los banqueros han ganado cuatrocientos quinientos millones de dólares ahora necesitamos el aporte positivo de ellos del grupo financiero de las empresas financieras para que el interés puedan cobrar al cinco por ciento para los sectores más desposeídos para el pequeño comerciante para el pequeño emprendimiento para el micro empresario y en especial para los agricultores de mi patria sólo la agricultura nos salvará al pueblo y lógicamente para la educación y ahí quiero también estar en desacuerdo lo que decía mi presidente de la comisión de educación no nos han tomado en cuenta en el informe el análisis de criterios técnicos para aplicar en esta crisis y espero que la incluyan en el segundo debate también respaldar y buscar la solución para un gran sector del ecuador un sector olvidado el sector del transporte ellos están en crisis invitar invitar a grupos financieros internacionales como el grupo VERS que ellos están dispuestos a cobrar al 3% de interés para la inversión en el ecuador si hay soluciones compañeros amparado en el reglamento aprobado por la junta monetaria del ecuador y expuesto por el banco central debo indicar un documento que existe en mis manos de tasas referenciales de interés depósitos a plazo fijo de 30 a 60 días el 4.64% nos pagan del plazo del 61 días al 90 5.55% del plazo del 91 91 días al 120 días el 5.96% y así podríamos llegar hasta el 7.94% pero van a ver cuánto nos cobran la banca privada nos cobran el interés para que nos den el dinero a nosotros para el sector productivo agrícola ganadero asambleísta ha concluido su tiempo muchas gracias pero déjeme concluir por favor claro asambleísta muchas gracias para el mismo